Sí, hacemos el llamado y también basta que salga el presidente de la República a decir parece una amenaza cada vez que sale y nos dice que si hay atrás al gasolinazo vamos a ver afectados programas sociales que se tienen que cerrar escuelas. Sale y hace de manera amenazante, le estamos diciendo que no, que basta, que estamos hartos y los ciudadanos unidos exigimos también la renuncia de él, aparte de que se den para atrás todas las reformas estructurales.